Si te digo la verdad Cuando te veo me siento extraño En mi estabilidad Por eso ya ni siquiera te llamo Sigo extrañando como reclamaba Ser parte de mi vida Hacerlo así con don Era tu parte favorita No me despedí Hacerlo así con don Dejaste todo mojado Hoy prendí a la cámara Sé que mi estilo de vida te espantará Menos soy real No como esos que usan máscara Te encanta hacerlo en signo mío Con tu culo en la llamada Si viste de Gucci Su visión no está optimizada Sé que te gusta el link Ella y a mí también Fumamos un pitito Vamos juntos a ver el amanecer No me despedí Hacerlo así con don Dejaste todo mojado Hoy prendí a la cámara Sé que mi estilo de vida te espantará Menos soy real No como esos que usan máscara Te encanta hacerlo encima mío Con tu culo en la llamada Si viste de Gucci Su visión no está optimizada Sé que te gusta el link Y a mí también Fumamos un pitito Vamos juntos a ver el amanecer Cuando te encuentras aquí Todo el dinero que invertí Baby tú no eres para mí Baby tú no eres para mí En tu lado me acuerdas de ti Todavía no se cura esa cicatriz Quedé en el olvido No siempre sale mi nombre Yo sé que me tienes favorito Sé que mi bro se siente un poco adictivo Sé todo lo que extraña Es no estar conmigo Te digo la verdad Cuando te veo me siento extraño En mi estabilidad Por eso ya ni siquiera te llamo Sigo extrañando Como reclamaba Hacer parte en mi vida Hacerlo así con don Era tu parte favorita Ya no me despedí Hacer el R.C. Dejaste todo mojado Y prendí a la cámara Sé que mi estilo de vida Se de pantera Pero no soy real No como esas tus amácaras Te encanta hacerlo encima mío Con tu culo en la llamada Si viste de Gucci Su visión no está optimizada Sé que te gusta el link Y a mí también Fumamos un pitito Vamos juntos a ver el amanecer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!